En la comunidad de Lentac hay preocupación de un grupo de moradores cuyas viviendas están localizadas hacia el lado derecho de la vía, considerando el rumbo Girón-Pasaje. El problema surge puesto que no tienen una conexión a alguna red de alcantarillado. Ello hace que las aguas servidas vayan a los pozos sépticos en el mejor de los casos. Casi que no hay a dónde eliminar, lo que pasa es que se está botando ya en terrenos, incluso son privados, en vista de que no tenemos el servicio de alcantarillado, no hay a dónde botar. Pero bueno, ya hubo un pequeño problema y bueno, y con razón no, porque se está afectando también a los colindantes. Hay la necesidad de un ramal de alcantarillado en esta zona, debido a que la topografía está llenando, digamos, los pozos sépticos. Se está botando los desechos a los terrenos, se está yendo en las quebradas. Incluso yo el pozo séptico le tengo casi debajo de la casa, es un peligro también. A pocos metros existe el ducto de alcantarillado que pasa por la vía principal, pero las viviendas de este lado del carretero no están conectadas debido a una razón. Están a un nivel más bajo de la calzada y de la canalización. Por las alturas que tenemos y todo eso, entonces no podemos, por la vía principal, girar un pasaje, pasa un alcantarillado mismo, que ya está realizado desde años, pero el problema es que estamos en la parte baja, entonces esa es la causa, que no se puede mandar esas aguas hervidas al alcantarillado. Debido a la topografía, no se pueden servir la mayoría, digamos, de casas que son colindantes con la vía. No se puede conectar ya a un alcantarillado, en la vía principal, pero como estamos más bajos no se puede mandar para allá. Los moradores identifican plenamente el problema. Lamentablemente ellos no tienen un alcantarillado, entonces, sin duda no tienen cómo tratar las aguas residuales, y eso se está convirtiendo en un verdadero problema. Pero también han visto una solución, para ello un morador ha ofrecido correr por su cuenta con los gastos de los estudios, con un profesional de la construcción que reside en el lugar. Por la topografía mismo existe la posibilidad de un ramal paralelo a la vía girar un pasaje, para poder conectarse, uniría al ramal ya existente. Un gran amigo, colindante mismo, el señor Torin, nos está ayudando en los estudios, que es muy importante. Desde la comunidad existe el apoyo para ejecutar esta obra, y esperan que el GAT municipal de Girón se sume a este propósito. Esperemos que nos ayude el señor alcalde, eso digo, nos urge, porque en verdad no hay a dónde botar las aguas hervidas. Nos gustaría contar con el apoyo también del GAT, para que nos echen una mano. Ellos han ofrecido, estamos con el apoyo de ellos, estamos queriendo impulsar esto para poder solucionar, y que se dé un avance para la comunidad también. Para ver si es que en forma tripartita, conjuntamente con el GAT de la Asunción, que hay la apertura del presidente Jairo para apoyar con tubería, el municipio igual apoyaría con lo que es la maquinaria, igual también hay la apertura de aquí de la comunidad, en proporcionar la tubería necesaria que se requiere para esta obra. ¡Gracias!